No se preocupen por todo esto, no estoy escribiendo un manifesto y nada más, no he tenido tiempo. Criptomonedas, astrología para nerdos y finance bros a donde Elon Musk le toca el papel de Walter Mercado. Porque todavía tengo una alerta en mi computadora semanal que me recuerda comprar Bitcoin de 390 dólares para alimentar mi sentimiento de frustración existencial, hablemos de este tema que tiene a los mismos papás que no saben recetear un router hablando de blockchain y generando una nueva generación de apostadores compulsivos. Que aprendí se llama ludopatía. Y que a todos los que no hemos comprado todavía nos tienen sometidos a la pregunta constante de ¿Debería de aprender y comprar? A lo que hoy me toca responder con no tengo la más mínima puta idea. Esto es lo importante de no pasa nada y mientras no me paguen en Dogecoin, aquí seguimos. Prepárense, denle like, recuerden suscribirse por favor en YouTube, por favor. Y comencemos. Bitcoin, Ethereum y por razones que vamos a discutir en breve, Dogecoin. Una criptomoneda basada en un meme de Reddit, recientemente han estado en todas las noticias financieras del mundo. Ayer estábamos hablando de cómo el Bitcoin había superado la barrera de los 60 mil dólares. Para muchos bitcoins es algo que la gente ha escuchado, pero no lo entienden. Los clientes pueden utilizar la moneda virtual conocida como Bitcoin. ¿Quién diría que el quinto jinete del apocalipsis serían foros de memes destruyendo los sistemas financieros globales? Primero, cripto de este año ha estado en todas las noticias porque hace casi nada tuvieron altos ridículos. Y después, porque hoy ya están teniendo colapsos ridículos. ¿Qué te dije? Que las criptas se caerían. Y luego, recientemente, se tomó este gran desastre. Para tener un 30% más bajar. Lo que potencialmente destruyó los planes vacacionales de varios graduados de MIT. Pero antes de entrar en eso, hablemos un segundo. Para los que no se han sumergido en horas y horas de videos de YouTube, artículos, análisis de Reddit, documentales, expertos, Twitter. Digo, donde salen más confundidos de lo que entraron, les doy un resumen exageradamente corto sobre qué son las criptomonedas. Y antes de que me brinquen todos los expertos de Twitter, esto es una explicación de mesa de trago de tíos. ¿Qué quiere decir una explicación de mesa de trago de tíos? Es como si estuvieran sentados en un almuerzo domingo y escuchan a la mesa de sus tíos abuelos conversando sobre criptomonedas. Y ustedes, armados con toda la información que Twitter les ha brindado, pueden aclarar algunas dudas. Si ya saben qué son las criptomonedas, solo sáltense esta básica y simple explicación. Porque no vamos a entrar en muchísimo detalle. Las criptomonedas son un sistema financiero alternativo a los sistemas financieros ordinarios. El más conocido, probablemente, es Bitcoin, que se fundó en el 2008. El sistema se basa en un formato de efectivo digital de persona a persona. Ahora, ¿qué tiene esto de especial y por qué se diferencia de un banco normal donde se hacen transacciones de efectivo de manera digital de una persona a una persona? La diferencia principal es cómo se maneja un problema central de cualquier institución financiera. ¿Cómo hago yo para asegurarme que dos personas no gasten el mismo dinero? Es decir, si yo tengo 100 dólares y paso 100 dólares, alguien tiene que asegurarse de que esos 100 dólares no los gaste yo y la otra persona a la que se los pasé al mismo tiempo. En un sistema financiero ordinario existen instituciones centrales que mantienen la administración de estos sistemas y un récord muy claro de todas las transacciones, es decir, el banco. Pero en Bitcoin, en Bitcoin no existe un sistema centralizado. Todo el punto de Bitcoin es que todas las personas que son parte de Bitcoin tienen un récord vivo y actualizado de todas las transacciones que ocurren, por lo cual es un sistema financiero descentralizado. Esto se logró gracias a la tecnología de blockchain, otro término que vamos a explicar. Y blockchain, de nuevo, de explicación de mesa de trago de domingo o de tíos, es una tecnología que se explica casi que por su nombre mismo. Es una cadena de bloques, blockchain. Los bloques son todos datos, en este caso, por ejemplo, todas las transacciones que suceden y el valor que tuvieron. Cada vez que hay una nueva transacción, se agrega un bloque nuevo. Una vez que estos bloques se llenan de datos, se encadena el bloque anterior, lo que hace que los datos se encadenen en orden cronológico. El punto de esto es la verificación exacta de la proveniencia y destino de todas las transacciones que se han realizado. Si yo compro un Bitcoin hoy, sé exactamente quién lo ha tenido antes que yo desde que se originó. Eso es la base de cómo funciona. Ahora, la parte que nos interesa a todos los que no interesados en la tecnología en sí es el valor. Porque Bitcoin, a diferencia del dólar, por ejemplo, no tiene un precio determinado por una institución central. No está amarrado al oro o a nada. El precio de Bitcoin está determinado por el valor que sus usuarios están dispuestos a pagar por los Bitcoins disponibles. Aquí me voy a saltar exactamente cómo se hacen los Bitcoins, que es un tema todavía más específico y complejo. Pero en términos súper no específicos y no complejos, los Bitcoins se minan. Minarlos es sumamente difícil, por lo cual la cantidad de Bitcoins existentes se mantiene relativamente controlados. No por una institución, pero por su capacidad de producirlos. En fin, volviendo al tema anterior. Bitcoin es como GameStop hasta cierto punto. No sé si se acuerdan de ese video. El punto es que hasta ahora el precio de Bitcoin había estado empujado por, bueno, esto es como el debate. Especulación, aceptación general, manipulación de mercado. Hasta cierto punto nadie sabe, pero eso fue lo que vimos que pasó. Pero hoy, hoy estamos en un circo Thunderdome de bizarro alternativa realidad de criptomonedas. Volvamos entonces a Elon Musk. Alguien conocido por su interés en querer llevarnos a Marte, construir lo que sea que es esto. Y asegurarse de que su hijo se ha buleado en el colegio. No más, Elon, en serio. Grimes, ¿qué les pasa? ¿Qué se supone que uno haga con esto? Yo sé que se supone que se pronuncia Ash, pero denle un chance. En fin, en uno de sus sketches que hizo después de su controversial noche en Saturday Night Live, se hizo pasar por Lloyd Ostertag, un experto financiero que habló sobre criptomonedas. Punto aparte. ¿Pero qué es esta realidad tan extraña en la que la persona con más dinero en el mundo está disfrazado de un experto de monedas digitales en un programa de sketch en televisión a la cual nadie quería que fuera? Ajá. El sketch pasa apropiadamente porque Elon lleva meses hablando sobre Bitcoin. Como él realizó una compra enorme de Bitcoin y que el sistema descentralizado financiero sirve al futuro y yara, yara, yara. A todo esto de hablar de Bitcoin también empezó a hablar de Dogecoin. Ahora, Dogecoin es una criptomoneda, como dijimos, como Bitcoin, pero no del todo como Bitcoin. Doge empezó como un meme hace años en Reddit. Elon, siendo un minster, que es otro tema, lo adoptó. Y a punta de manipulación de mercado, digo, a punta de tweets, logró que subiera en un 12 mil por ciento. Lo que me lleva a considerar si deberíamos tener un NPN Coin. Tendría que revisar exactamente cómo nos podríamos incorporar al blockchain. Y quién sabe, tal vez empezaríamos con un precio como 3 dólares. ¿Cómo podrían empezar ustedes hoy a ser nuestros Patreons? A ver, si algo es cierto es que no somos Tesla. No hacemos carros, pero tampoco cobramos como carros. De hecho, que no cobramos nada. Y es por eso que es importante que si les gusta lo que hacemos y que los interrumpamos con anuncios, nos ayuden a seguir haciendo este contenido. Hoy, por literalmente 3 dólares o los 0.000078 bitcoins, como quieran verlo, nos pueden ayudar a mantenernos independientes y seguir haciendo lo que hacemos. Hoy somos más de 115 Patreons, pero nuestra meta del 2021 son 800. ¿Por qué 800? Y eso es importante, porque con 800 Patreons, que es menos del 1% total de nuestros seguidores, nos podemos asegurar a que tenemos un mínimo para continuar en su trabajo. De esta manera, los patrocinadores nos ayudan a crecer. Pero si no pueden o no quieren, porque es gratis y quién quiere pagar con algo gratis, ustedes ojalá, lo que pueden hacer es compartir este video. Algo ha pasado, no sé si es que hemos empeorado, ya no les caemos tan bien, o simplemente no perdemos tanto, pero nos han bajado un montón los views. Entonces les pido, compártanos. Así los patrocinadores se quedan contentos con sus números digitales imaginarios. Algo así como Crypto. Volvamos al tema.